Pasando a esta hora en San José del Guaviare, tiene que ver con una marcha que ha sido convocada por los aprendices de la regional Guaviare del SENA. A esta hora vamos a saludar con la representante de esos aprendices, Jacqueline Estepa. Jacqueline, buenos días y bienvenida a Marandúa. Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes de Marandúa Estéreo. Quiero contarles que desde mi calidad de representante estamos haciéndonos sentir de manera histórica aquí en el Guaviare como comunidad SENA que somos, porque estamos cansados de que hayan irregularidades y que no tengamos respuesta por parte de los entes correspondientes que merecemos respuesta. Tenemos la torre de alturas para los programas de salud y seguridad en el trabajo que no funciona, materiales que no hay, que no sé qué pasa con los contratos de los materiales, los baños en pésimo estado. Tenemos carencia de instructores porque no se hacen las contrataciones correctamente o los presupuestos no alcanzan. Y lo que buscamos con esta marcha realmente es que seamos escuchados en dirección nacional de SENA y que pongan nuestros ojos en estas regiones que parecen olvidadas, pero que realmente tienen jóvenes que necesitan y que piden a gritos que les ayuden, que tengamos o que les garanticemos procesos de formación correctos para llevar a cabo sus etapas hasta llegar a ser profesionales. ¿Desde hace cuánto se están presentando esas situaciones que ustedes están refiriendo, Jacqueline? Tenemos problema con el bus hace más de dos años y la solución ahora es que la guerra entre Rusia y Ucrania no ha permitido o no había permitido que se arreglara totalmente. Pero vaya que cuando empezamos a realmente hacernos escuchar, entonces mágicamente el bus ya se arregló. Entonces, vamos a ver si este es un fuerte llamado de atención a la dirección del SENA para que realmente hagan las cosas correctamente como se deben hacer y garanticen no es que como cabeza culpemos a los demás, sino que realmente le pongamos la cara a la problemática tan seria que tiene en este momento el SENA con los aprendices, con los materiales de formación, con los centros de formación, porque una calidad, para decir que hay calidad de formación, pues deben estar los recursos necesarios para que los chicos se puedan desempeñar. Representante, en este caso también ustedes habían hablado de que les falta luz en algunas sedes. ¿Cuáles son las sedes y cuál es la falla? Bueno, frente a la sede centro no hay baterías sanitarias. Si usted revisa, hay dos baños, no hay más para toda la población. Tenemos problemas con la electricidad. Si los de peluquería quieren hacer algún tipo de ejercicio, solo lo pueden hacer tres personas, porque si conectan un cuarto ventilador, un cuarto secador, perdón, automáticamente se saltan los tacos. Entonces, ese es un problema gravísimo. Si hablamos de la sede de modelo, hablamos que el problema de seguridad tan tremendo que tiene, que esto ya realizó, que esto ya ha generado, que se roben cinco motos en menos de un mes sin ningún tipo de solución, en los laboratorios de alta tecnología, sin usar, porque así como la sede centro tiene problemas de electricidad, la sede modelo siendo una mega sede, una sede nueva, tiene problemas de electricidad que no han buscado una solución efectiva y que lo único que parece que piensan es que los aprendices tienen que estar todo el tiempo callados y no va a ser así. Hoy nos unimos todos en una sola voz porque sabemos que los aprendices unidos seremos escuchados de una manera correcta. ¿Y cuántos están en este momento participando, Jacqueline? Ya ustedes nos dicen, están saliendo, digamos, a la ruta. ¿Cuál va a ser ese recorrido y cuántos más o menos están participando? Bueno, importante también decirte antes que la planta de procesamiento de alimentos tampoco tiene electricidad ni insumos. No solo hablamos por las dos sedes, tenemos que hablar de la finca del kilómetro 11, la cual tiene una vía de acceso en terribles condiciones, las cuales los baños en ese lugar tampoco son óptimos, no hay agua, en los cuales tampoco hay materiales, entonces nuestros aprendices van allí a poner, a hacer prácticamente las cosas incompletas. También es importante decir, y para que sepa guaviare completo, que sí o sí necesitamos la intervención de los entes correspondientes para garantizar que el proceso se haga bien. Vamos por la avenida del retorno, vamos a pasar por la calle del comercio hasta llegar arriba a la sede centro, y luego de eso, a la sede modelo, fuera de los centros de formación la información correspondiente de lo que nos deja. Es un llamado para la gobernación de guaviare y para la alcaldía para que el alcalde nos cumpla, porque nos había hecho una promesa de arreglar la vía, de poner luz, y no la ha cumplido. Y muchos de los problemas que tenemos también es debido a que aquí uno se tira la pelota al otro y nadie responde. ¿Cuántos más o menos están participando entonces en esta movilización? Como unos 700 aprendices. ¿Y ya están todos, digamos, allí en este momento? ¿Dónde se encuentran? Exactamente, estamos en el puente al frente de la CDR. Puente es sobre la avenida del retorno, en el sentido, ¿ustedes van para dónde? Para el centro, ¿sí? Para el centro, sí, señor. ¿Cuál va a ser el recorrido? Vamos a ir por toda la avenida del retorno y subimos por la calle del comercio a darle la vuelta al parque y llegar a la sede centro del Sena. Muy bien, entonces van con destino a la sede centro del Sena, estos aprendices que han decidido hoy tomarse estas vías, de hecho, para hacer ese llamado a la dirección regional Guaviare y también a las autoridades que tienen pendientes, digamos, compromisos con el bienestar de estos estudiantes. Pues, Jacqueline, gracias, vamos a estar muy pendientes y atentos. ¿Ustedes están contando con el acompañamiento de la policía para esta marcha? Es decir, sobre el tema de la movilidad y lo que puede afectar. Sí, nosotros adelantamos el proceso de las solicitudes correspondientes que se debían hacer para que se nos garantizara el derecho a la marcha. Entonces, realizamos todo el proceso y de esa manera vamos a culminar esta protesta que será totalmente pacífica y será el inicio de que el Sena en Guaviare cambie realmente como debe cambiar. Muy bien, pues ahí está entonces la información con los aprendices del Sena. Gracias a Jacqueline, estamos muy pendientes que les vaya bien en esta movilización en el día de hoy. Gracias a ti y gracias a Marandúa. Buena tarde para todos. Gracias.